¡Hey! ¿Qué pasa Crash de Truco Teca? Bienvenidos a un vídeo truco de Metal Gear 5 de Phantom Pain Y este es un trucazo, la verdad es que hay muy poquita información de momento sobre él Pero se trata de desbloquear a Feng Snake, que es la versión femenina de Snake en el juego Totalmente funcional, la podréis usar en la mayoría de misiones de la campaña E incluso en la Mother Base, la base madre Y lo único que tenéis que hacer es muy sencillo, es en la misión secundaria Extracción de Prisionero 02 Y la misión que se llama Sidian Mole, tendréis que rescatarla y automáticamente ya la habréis desbloqueado Es un personaje que mola mucho, por un lado tenemos a Kiet, que va ahí medio en bolas Y por otro lado tenemos a Feng Snake, que es la versión dura de la mujer Y el diseño está guapísimo Como os digo, es un trucazo Muy poquita información de momento sobre él, pero yo os explico cómo conseguirlo Y bueno chicos, espero que os haya gustado Si queréis ver más, dadle a like y nos vemos en otro vídeo Y por cierto, el gameplay que estás viendo es precisamente de este personaje Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!